Desde los campos de temas verdes de Japón, hasta tu taza, hay una bebida que ha conquistado corazones y paladares en todo el mundo. Sí, estamos hablando del inigualable té verde matcha. El matcha es mucho más que una simple bebida. Es una experiencia completa que se remonta a miles de años atrás. ¿Qué es exactamente el matcha? ¿Cómo se diferencia de otros tés verdes? El té verde matcha se obtiene a partir de las hojas más jóvenes del té verde, que se muelen hasta obtener un polvo fino y vibrante. No solo vamos a hablar del matcha, también te enseñaré cómo preparar la taza de matcha perfecta. Y te contaré acerca de sus asombrosos beneficios para la salud. Y si crees que el matcha solo se utiliza para hacer té, te sorprenderá saber que es un ingrediente increíblemente versátil en la cocina. Desde postres hasta platos salados, el matcha puede dar un giro a tus recetas favoritas. ¿Sabías que el té verde matcha está cargado de beneficios para la salud? Primero, es una gran fuente de antioxidantes, en particular las catequinas, que pueden ayudar a combatir el daño celular y prevenir enfermedades crónicas. Además, el matcha contiene un tipo especial de catequina llamada epigalocatequina galato, que ha sido reconocida por sus propiedades anticancerígenas. El té verde matcha es un energizante natural. Contiene cafeína, pero también tiene un aminoácido llamado L-teanina, que ayuda a liberar la cafeína lentamente. Lo que significa que te mantiene enérgico durante más tiempo sin los picos y caídas que puedes obtener de otras bebidas con cafeína. Estudios han sugerido que el matcha puede ayudar a mejorar la concentración y la memoria, gracias a la L-teanina que promueve la actividad de las ondas alfa en el cerebro, las cuales están asociadas con la relajación y la atención. También se ha demostrado que el té verde matcha ayuda a la salud del corazón, reduciendo los niveles de colesterol malo y regulando la presión arterial. Y por si eso fuera poco, el matcha puede incluso ayudar en la pérdida de peso, ya que ha sido asociado con un aumento del metabolismo y la quema de grasa. Como puedes ver, el matcha es mucho más que una bebida sabrosa. Tiene innumerables beneficios para la salud y además es increíblemente versátil. Desde batidos hasta guisos, puedes incorporar el matcha en tu dieta diaria de muchas maneras deliciosas. Y si te parece que los beneficios que hemos mencionado son increíbles, espera oír más. El té verde matcha es como un superalimento en forma de bebida. El matcha es rico en clorofila, un pigmento verde que tiene propiedades desintoxicantes. Ayuda a eliminar los productos químicos tóxicos y los metales pesados del cuerpo. El matcha puede ayudar a mejorar la salud de tu piel. Los antioxidantes en el matcha tienen propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas que pueden ayudar a reducir la inflamación y el enrojecimiento, promover una piel más suave y reducir la aparición de acné. La L-teanina en el matcha no solo mejora la concentración y la memoria, sino que también puede tener un efecto calmante y relajante. Esto puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, y promover un estado de relajación y bienestar. El matcha también puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Es rico en polifenoles, flamenoms y clorofila, que apoyan el sistema inmunológico y protegen contra los virus y bacterias. El té verde matcha puede ayudar a mejorar la salud oral. Se ha demostrado que el té verde reduce la formación de placa y las bacterias en la boca, lo que puede ayudar a prevenir las caries y mejorar el aliento. ¿Cómo tengo que preparar una taza de té verde matcha? Verás que es un proceso sencillo, pero requiere de ciertos pasos para conseguir ese sabor perfecto. Los ingredientes que necesitaremos son una cucharada de polvo de matcha, que son alrededor de 2 gramos, y aproximadamente 60 ml de agua caliente, pero no hirviendo, a unos 80 grados centígrados. Además, necesitaremos un batidor de bambú, conocido en Japón como chasen, una cuchara de bambú o chasaku, y un tazón de té. Toma tu cucharada de polvo de matcha y añade la altazón de té. Recuerda que el matcha debe ser de alta calidad, así que asegúrate de que sea un polvo fino y de color verde vibrante. Vierte el agua caliente sobre el polvo de matcha. Recuerda que el agua no debe estar hirviendo, ya que puede amargar el té. Ahora, toma tu batidor y bate el matcha y el agua caliente. Debes batir en forma de, queme, para mezclar bien el matcha y generar espuma. Continúa batiendo hasta que la superficie del té esté cubierta de espuma. Ahora tienes una taza perfecta de té verde matcha. Puedes disfrutarlo tal cual, o añadirle leche para hacer un lata de matcha, o incluso endulzarlo si lo prefieres. Recuerda darle like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Recuerda darle like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas.